Se que algún día podré tomar la decisión De no escuchar nunca jamás mi corazón No hacerle caso a la pasión que me destroza la razón Por amarte tanto, por amarte No sé si aguantaré seguir amándote Sin saber ni siquiera si aún me quieres Pues no es posible vivir así en un mar de dudas Y convivir con la tortura de amarte Amarte así no es normal Parezco un loco sin hogar Y esta indecisión me está llevando hasta el final Y mi conciencia emocional me ha traicionado sin cesar Los días pasan sin contemplación Y así también creció esta indecisión Llenándome cada día de dolor Al saber que esto no tiene ninguna solución Si aún persiste en mí aquel daño en mi interior Amarte así no es normal Parezco un loco sin hogar Y esta indecisión me está llevando hasta el final Y mi conciencia emocional me ha traicionado sin cesar Los días pasan sin contemplación Amarte así no es normal Parezco un loco sin hogar Y esta indecisión me está llevando hasta el final Y mi conciencia emocional me ha traicionado sin cesar Los días pasan sin contemplación Y así también crece mi decisión Y así también crece mi indecisión